Prácticamente dos semanas después del fatal accidente ferroviario en East Palestine, Ohio, siguen siendo muchas las preguntas y temores de los ciudadanos de la zona. Consciente de ello, el gobierno de Estados Unidos continúa mandando tantos mensajes de tranquilidad como hagan falta. Anne Vogel, directora de la Agencia de Protección Ambiental de Ohio, presentaba datos para el optimismo. Si bien el gobierno ha sido muy criticado por su lenta reacción ante lo sucedido, la principal responsable, recuerda, del Partido Demócrata, es la compañía ferroviaria. Los 5.000 habitantes de East Palestine, por supuesto, no se fían, ya que es su salud la que está en juego. El tren descarrilado transportaba en su interior cloruro de vinilo, producto químico cancerígeno. Varios vecinos han denunciado ya a la compañía ferroviaria.